Yo no quiero Que esta canción Se escuche por donde quiera Solo quiero Que esta canción Se escuche por donde quiera Es un ritmo que les traigo Se baila por donde sea Es un ritmo que les traigo Se baila por donde sea Ya Ya Yo no quiero Que esta canción Se escuche por donde quiera Solo quiero Que esta canción Se escuche por donde quiera Es un ritmo que les traigo Se baila por donde sea Es un ritmo que les traigo Se baila por donde sea Ya 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 Es un ritmo que les traigo Se baila por donde sea Es un ritmo que les traigo Se baila por donde sea Ya 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 Goza La tropimanda Original Original